¡Hola chicos! Pues comenzamos con un nuevo reading blog y no he leído nada, iba a leer en el trabajo pero no pude al final del día así que ahorita estoy muy cansada, tengo mucho sueño, no sé si logre leer algo ya hoy edité el reading blog de la semana pasada que voy a subir mañana y ya estoy muy cansada, tengo mucho sueño entonces igual leo un par de páginas y logro concentrarme y ya les contaré mañana si avancé o no avancé y qué onda, qué tal me fue pero espero ya poder avanzar porque no he estado leyendo nada en estos últimos días así que nos vemos en la próxima actualización ¡Bye! ¡Hola chicos! Pues ya estamos martes pues no he avanzado mucho con mi lectura apenas acabo de llegar a la página 50 de Navidades Trágicas de Agatha Christie esta es la lectura del mes del club de lectura apenas están presentando a los personajes y no ha pasado nada pero siento yo que ya en cualquier momento vamos a comenzar a ver a cosas suceder porque el libro solo tiene 150 páginas así que creo yo que ya va a comenzar a aligerarse la cosa el problema es de que últimamente en el trabajo normalmente antes de entrar a trabajar antes de mis primeras clases siempre me gusta leer y normalmente pues siempre tenía oportunidad de leer sin problema pero al principio vi que nadie utilizaba la biblioteca así empecé a meterme a la biblioteca para leer pero últimamente como que todos los maestros se han estado metiendo ahí y no me dejan leer porque apenas me ven leyendo me buscan plática y no sé por qué hacen eso o sea, no sé por qué el tener un libro en la mano parece imán para las personas voy a buscarle plática a este ser humano que visiblemente está entretenido en otra cosa entonces me buscan plática y pues yo no soy grosera así que pues tengo que contestarles pero como lo detesto o sea, de verdad que me molesta muchísimo que me hablen cuando visiblemente estoy haciendo otra cosa pero en fin, por eso casi no he tenido tiempo de leer en el trabajo normalmente mis lecturas las avanzo un montón estando en el trabajo pero con esto ha sido un problema y pues en la tarde estuve haciendo otras cosas y ahorita en la noche como que ya no pude avanzar porque ya se me están cerrados mis ojitos y ya no veo nada pero mañana no sé qué voy a hacer soy capaz de quedarme encerrada en mi auto con tal de no socializar con las personas en fin, me voy y ya mañana les cuento si avanzo más con el libro porque espero ya avanzar o sea, terminarlo lo más pronto posible para continuar con otras lecturas y pues ya hoy anuncié la propuesta de libros se han propuesto ya bastantes libritos y a ver cuáles serán los que tengan más votación yo propuse La Ladrona de Libros porque este mes, porque en enero va a ser histórico y pues hace mucho tiempo que quiero leer La Ladrona de Libros porque he oído cosas muy buenas sobre ese libro y pues ya quiero leerlo pero pues no he tenido la oportunidad y ya eso es todo por hoy nos vemos mañana en la siguiente actualización Hola chicos, pues ya estamos miércoles y no he avanzado casi nada pero ya llegué a la página 72 de Navidades Trágicas de Agatha Christie lo único que puedo decir es que ya sucedió el asesinato y pues ya están investigando es un libro corto así que no puedo decir mucho pero uno de los personajes que es un viejo cascarrabias me recuerda la descripción y todo a el señor Burns de los Simpsons y that's it no he podido leer ahorita estaba yo leyendo un poco pero ya es hora de dormir y pues hasta mañana y espero que mañana me dejen leer en el trabajo aunque lo dudo la verdad pero en fin espero avanzar ya pronto con él porque la verdad es que es demasiado corto como para tardar tanto con él y bueno pues eso es todo nos vemos en la siguiente actualización Bye Hola chicos, pues ya estamos jueves no les tengo actualización bueno ya avancé un poco con mis lecturas pero lo que importa hoy es que me llegó un paquete y vamos a hacer un pequeño unboxing siempre trato de tener cuidado al abrir y hoy acabo de rebanar un poco mi libro me compré Hocus Pocus and the all new sequel que es sobre la película Hocus Pocus que me encantó no puedo superar que rebané mi libro no sé si lo pueden ver pero ahí hay una rebanada y yo se la deseo siempre tengo cuidado en fin la edición es hermosa es bastante sencilla pero hermosa así se ve está en inglés está en chonchito pero tiene la letra súper grande y tiene adornillos por ahí estoy emocionada de leerlo porque tengo entendido que es la novelización de la película más una continuación así que espero leerlo antes de que se acabe el año el otro libro que me compré fue I'll Be There For You de Kelsey Miller esta miren so pretty tiene el sillón para los que no sepan este es un libro sobre o sea para los que no entienden la referencia es un libro sobre Friends que son datos curiosos y la historia así dice Six Friends That Became a Family a television show that became a phenomenon tengo muchas ganas de leerlo estaba yo esperando este libro como es bien idea primero grasa yo esperaba que saliera y después estaba yo esperando a poder comprármelo y por fin por fin lo tengo en mis manos los NPEG por eso es tan hermoso aunque que sea como sombrillas y que haya una amarilla me hace recordar a How I Met Your Mother así se ve por dentro tira la letra bastante grande me hubiera gustado que trajera fotos normalmente algo así traería imágenes me hubiera gustado eso pero de resto todo bien estoy muy emocionada este es el primer libro sobre Friends que voy a leer y espero hacerlo apenas termine Navidades Trágicas de Agatha Christie y bueno pues esa es mi última actualización del día esa es la actualización del día de hoy avancé un poco con el libro de Agatha Christie pero solo llegué como a la página 80 entonces todavía me faltan como 70 páginas así que espero ya pronto terminarlo y ya les contaré que me pareció he estado muy ocupada en el trabajo no pude leer casi nada y espero leer hoy en la noche así que mañana les cuento en la siguiente actualización nos vemos bye hola hola pues ya estamos viernes ya terminé de leer Navidades Trágicas de Agatha Christie por fin le di 3 estrellas en Goodreads no se me hizo nada fascinante definitivamente no es uno de los mejores libros que he leído de Agatha Christie pero pues es entretenido se me hizo un poco lento como que fue la historia demasiado raro rápida obviamente porque es muy corto y rápida me refiero a ok estos son los personajes aquí sucede esto vamos a empezar con 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 el con el con la investigación y todo es demasiado así como que ok ya investigamos y pasó esto y entonces como que ajá no me gustó mucho pero pues si es una lectura bastante ligera creo yo que se puede leer súper rápido si quieren un día así como que ay quiero leer algo ligero bastante recomendable pero pues si no es como que mi historia favorita de Agatha Christie si están comenzando con Agatha Christie creo yo que este no es el mejor libro para comenzar aunque he visto muy buenas calificaciones en el club de lectura y que más mañana es mi desayuno con mis compañeros del trabajo así que voy a comer en un buffet que rico y también ya hice mi cita para mi siguiente tatuaje me voy a tatuar con mi papá vamos a vamos a hacernos un matching tattoo y estoy muy emocionada el lunes el lunes este vamos a ir y también el lunes es el cumpleaños del George así que después del tatuaje toda dolorida me voy a ir a ver al George y ya este ya quiero que sean las vacaciones estoy súper cansada ahorita estoy viendo los nuevos episodios de Fuller House porque finally nueva temporada estoy muy emocionada amo esta serie soy súper fan de Fernando lo amo pero siento que no ha salido lo suficiente en esta temporada aunque claro solo he visto cuatro episodios ¿verdad? amo esta serie desde que salió cada vez que sale nueva temporada me la chuto en un día y es horroroso porque me quedo todo un año así de necesito más dudes y o sea espero todo un año para disfrutarla un día obsesivamente en fin eso es todo por hoy nos vemos mañana y creo que voy a empezar a leer el libro de I'll Be There For You que trata Sword Friends y ya nos vemos en la siguiente actualización bye hola hola pues ya estamos sábado hoy fue un día un poco alocado ya que fue en la mañana mi desayuno con mis compañeros del trabajo me desperté súper temprano fui a comer me súper llené después salí con mi mamá hasta la tarde y ya después llegué a mi casa pero ayer subieron Fuller House a Netflix así que no leí nada por estar viendo Fuller House y ya me la acabé como era de esperanza siempre me la termino el primer día que la veo pero esta vez comencé a ver la tarde así que pero ya comencé a leer I'll Be There For You de Kelsey Miller este es sobre Friends la historia de cómo se crearon cosas behind the scenes and stuff ahorita solo he leído la introducción estoy en la página 25 o sea no ha avanzado nada solo he leído la introducción y estoy empezando el primer capítulo la introducción de la autora me gustó bastante porque explica ella por qué decidió escribir un libro sobre Friends y la verdad es que me sentí muy identificada con ella porque solo es un año mayor que yo y lo que explica de Friends me sentí así como que a mí me pasa lo mismo con ellos entonces eso me gustó mucho ahorita el primer capítulo empieza de cómo los creadores de Friends Crane y Kaufman se conocieron y cómo empezaron a trabajar juntos etc 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 ya más adelante les iré contando de qué va el libro pero pues hasta ahorita no ha avanzado nada pero ajá estoy segura de que me va a gustar mucho y espero mañana avanzarle un poco más mañana espero ya sea un día un poco más relax porque la verdad es que estoy agotada estos días han estado de verdad que muy extremos y ya sin más que añadir nos vemos en la siguiente actualización bye chau